...leer las historias de estos dos bellísimos y muy valiosos libros que cuentan la historia de los polacos que vinieron a la Argentina después de la guerra, ¿no? Pero también van a encontrar este libro sobre este gran papa polaco, gran personaje del mundo que lo quiere también muchísimo a Argentina. Bueno, muchísimas gracias.